Buenas tardes, vamos a hacer nuestro repaso, vamos a hacer nuestro repaso de la clase de hoy que tuvimos sobre formas de vida comunitarias de algunos pueblos ancestrales. Vamos a ver la forma comunitaria que tuvieron estos pueblos y cómo ellos estaban conformados, cómo tenían también en parte el funcionamiento de su economía. Vamos rápidamente, tenemos la cultura incaica. Como sabemos, la organización social de los incas, de los incas, la organización social de los incas se basó en el ayu, que fue heredado de la cultura aymara. Esta forma de organización ancestral aún está vigente en muchos pueblos del plano oliviano. Como hemos visto en clases anteriores, el ayu es la organización comunaria que está organizada por familias, ¿ok? Troncos familiares que viven en una comunidad y que tienen que tener cosas en común de ellos, principalmente en sus antepasados, ¿ok? Ok, tenemos aquí los ayus incas, ¿ok? Como mencioné, que eran los que estaban formados por agrupaciones, estaban formados por agrupaciones, ¿ok? Estaban formados por agrupaciones, conjuntos de familia que tenían en común antepasados, ¿ok? Este sistema era ideal para el manejo comunitario, si bien la forma comunitaria del ayu aymara tuvo algunos cambios en el tiempo del incario, la base comunitaria se mantuvo. Ok, vamos a seguir. No sé qué pasa con la cámara, es como que... ¿Vale? Ahí. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, tenemos en esta parte el principio de redistribución entre los incas. ¿Cuál era el principio de redistribución que ellos tenían? Por ejemplo, cada uno trabajaba la tierra para su comunidad, pero también tenían la obligación de trabajar la tierra para el sol destinado al culto y para el inca gobernante. ¿Qué quiere decir? Que todos trabajaban la tierra, ¿ok? Pero, ¿qué sucedía? Que tenían que llevar, tenían que llevar una cantidad destinada al culto, en el cual todos esos alimentos que se le llevaban al inca, luego el inca los distribuía entre los nobles, los guerreros y también los ancianos y los enfermos, en el cual el inca hacía la distribución, la redistribución de todo lo que se recibe. ¿Ok? El principio de reciprocidad entre los incas. El principio de reciprocidad dentro de cada año era muy importante, ya que al no existir una moneda o el mercado, el intercambio mutuos de objetos, productos o servicios era la mejor forma de convivencia dentro del año. Quiere decir que ellos hacían, ellos hacían intercambios y esto es muy interesante porque yo he visto, por ejemplo, en Cochabamba, hay una zona que es como de Charamoco, está un poco más allá, creo, dos horas, donde la gente se reúne una vez al año para hacer intercambios, donde llevan pan, llevan papa, intercambian. Entonces, esas tradiciones están viniendo de aquella época, los incas, donde ellos también hacían los intercambios o truecas. En ese sentido de reciprocidad, dice, ¿qué más? En prácticas, ¿qué más? En prácticas comunitarias conocidas como el Aini y el Mika, Minka. ¿Qué es el Aini y qué es el Mika? Ahora nosotros vamos a ver eso. Vamos a ver, tenemos el Aini, que es el compromiso de ayuda mutua específicamente entre familias en las labores cotidianas, ¿ok? Es el trabajo en conjunto que hacían las familias en labores agrícolas o de construcción. Y la Mika era la obligación comunitaria en conjunto para trabajar en algo que sea de beneficio para el Aini, para la comunidad. Hacían construcción de caminos, puentes, canales, agricultura, etcétera. Entonces, de ahí viene esta palabra de lo que hoy en día nosotros conocemos como la Minga, que se cambió. Salen, por ejemplo, hacen campaña de Minga, que es fumigar, botar las aguas, todas las aguas que están almacenadas para evitar la propagación del dengue, etcétera. Entonces, viene de ahí, de lo que es la Minga. ¿Ok? La Minka. Y ahora cambió a Minga. Vamos, continuemos. Tenemos en la cultura guaraní. ¿Cómo es ahora esto en la cultura guaraní? ¿Cómo es, por ejemplo, estos principios de redistribución y todo en la cultura guaraní? Dicen, primero tenemos que recordar que los guaraníes son uno de los grupos más numerosos de la región del Chaco. ¿Ok? Es uno de los grupos más numerosos. Y también una de las culturas ancestrales más allegadas, o sea, más ancestrales allegadas, según algunas teorías, de la zona circuncaribe en general. Los guaraníes tienen la característica que siempre se asentaban a orillas de grandes ríos donde ellos pudieran sembrar, pudieran cazar y pudieran pescar. Entonces, siempre el factor común que ellos encontraban para establecerse era tener una cuenca fluvial grande. ¿Ok? Las comunidades guaraníes, las pequeñas comunidades en las que estaban organizadas las familias guaraníes llamadas Tentami, conformaban a su vez una comunidad mayor denominada Tentahuazú. Entonces, lo que se llamaba Ayu para los Aymaras, para los guaraníes era el Tentahuazú, ¿ok? Cuya cabeza, el líder no era el Inca, sino que era el Burubicha, o conocido como Capitán Grande. La división de trabajo era muy interesante como ellos lo hacían porque era por sexo, ¿no? Las mujeres se encargaban de agricultura y del hilado de lienzos y los hombres de la pesca, la caza y la recolección de alimentos. Ellos hacían eso. Era diferente. Según al sexo, iban haciendo diferentes trabajos. Vamos, continuemos. El principio de redistribución entre los guaraníes. Al manejarse bajo el sistema comunitario, no existía, no existía la propiedad privada. O sea, para el guaraní no existía la propiedad privada que, como hoy en día nosotros lo conocemos, el espacio que nos puede pertenecer a nosotros. O sea, comprado o adquirido, etc. ¿Ok? Entonces, para ellos no existía esto. Todo lo que recolectaban, todo lo que sembraban, todo lo que cazaban, todo lo que cosechaban, lo repartían en partes iguales dentro de la comunidad. Era repartido en partes iguales. Si alguien traía 100 mazorcas de choclo y había 50 personas en la comunidad, entonces, en el Tentahuazú, en este caso, entonces se le entregaba dos mazorcas de choclo por cada miembro del Tentahuazú. ¿Ok? Esto, el que hacía esto era el burupicha, que era el capitán grande, que tenía la función de administrar y hacer la distribución equitativamente entre todos. ¿Ok? ¿Qué más? El principio de reciprocidad entre los guaraníes. En los guaraníes, el principio de reciprocidad no solo es fundamental en la relación de los miembros de la comunidad. También es importante para mantener la armonía y el equilibrio en toda la comunidad. ¿Ok? El relacionamiento, que ellos se comuniquen. Por eso también ahí tienen diferentes tradiciones y celebraciones, que es para aportar justamente a esta parte del relacionamiento y esa conexión que va a tener la comunidad. ¿Ok? Ellos trataban de buscar la armonía y un equilibrio, tanto en el trabajo, tanto en las relaciones sociales que ellos tenían y cómo estaba formado su Tentahuazú. ¿Ok? Para los guaraníes, tanto en la tierra como en las fuentes de agua de tierra, selva y todo lo que les producían, eran comunitarios. Quiere decir que si ellos veían que había agua, esa agua le pertenecía a toda la comunidad. No solamente pensaban en ellos, sino sobre todo siempre la comunidad por delante. ¿Ok? Entonces también tenían la consideración muy importante, respetaban a la naturaleza porque sentían obviamente que esto era parte importante para la vida de ellos también y le daban el valor que le correspondía. Ya llegado a la parte final de nuestro repaso, tenemos aquí, vamos a hacer dos actividades. La primera, la tradicional, como ustedes saben, el resumen del tema avanzado de cada mañana, de cada clase, perdón. Y vamos a hacer esta actividad que es el estudio y analizar las similitudes de lo que hay hoy, bueno, de lo que era la Mita, el sistema de trabajo de Mita en la época de los Incas o el sistema de la Mita en la época de los Españoles. ¿Ok? Y nosotros vamos a hacer eso. También vamos a buscar, vamos a ver qué trabajos colectivos de Minka se hacen en nuestra comunidad. El más común que conocemos es la lucha contra el DEN, las fumigaciones. Y de otra actividad vamos a buscar en periódicos noticias relacionadas sobre los guaraníes y las vamos a pegar en nuestro cuaderno. ¿Está bien? Si no encuentran en un periódico físico, pueden buscarlo en un periódico digital. ¿Está bien? El próximo lunes tenemos una repesca, una evaluación para sumar puntos por nueve puntos para los que necesitan recuperar y hay que necesitan recuperar en segundo B. No sé todavía si en segundo A irá a ver esto, pero vamos a ver conforme hayan dado su examen también ellos el día martes, porque esto lo estoy grabando lunes. ¿Ok? Gracias a todos, estudien y sobre todo siempre pórtense bien y estudian. ¡Namás!